Todos los días, François Ollillayer toma su pluma y sale a dibujar las actividades artísticas y los recintos del Festival Cervantino. Por cada obra, concierto o presentación a la que asiste, realiza de 10 a 30 dibujos en los que plasma su visión del momento. Y a mí me interesa leer después, saliendo de la sala oscura, porque a veces no veo lo que estoy registrando, y ver lo que queda que me cuenta otra historia. El artista galo realizó durante cuatro años los reportajes en dibujo para el Festival de Avignon, en Francia. Ollillayer, egresado de la Escuela de Artes Gráficas de Lyon, ha colaborado en publicaciones importantes como Charlie Hebdo, Le Monde y Liberación. A mí me gusta mucho la tradición gráfica mexicana, pero desde los códices aztecas, que para mí son novelas gráficas también, con un sistema de palabras gráficas. Como parte de las actividades del país invitado de honor, Francia, Ollillayer presenta en el lobby del Auditorio del Estado de Guanajuato, la muestra Marcel Duchamp, un juego entre mí y yo. Se trata de reproducciones en gran formato de libro homónimo dedicado al padre del arte contemporáneo. Y como él es, para mí, la piedra angular de lo que hoy es arte contemporáneo, me parece interesante ver quién era como hombre. La muestra, que relata los procesos creativos y obsesiones de Marcel Duchamp, permanecerá abierta hasta el 29 de octubre con el apoyo del Instituto Francés de América Latina. La fiesta del Espíritu se trasladó a la Alhóndiga de Granaditas con la actuación del colectivo músico visual Sistema Solar. La agrupación originaria de Colombia puso a bailar al público del Cervantino con verbenáutica, estilo propio desarrollado a lo largo de una década de trayectoria. Los músicos colombianos ofrecieron una fiesta popular con vibraciones afrocaribeñas, en la que no faltaron dosis de cumbia, fandango y hip-hop. Al teatro principal llegó el Circo Contemporánea Danza Multidisciplinaria, bajo la dirección de Mauricio Nava. Asentada en Guanajuato, la agrupación de danza contemporánea tiene 18 años de existencia. Su obra, Propuesta 42, Imposible, plantea las disyuntivas que le impiden al ser humano relacionarse con los demás, con los otros. La jornada 7 del Cervantino cerró con el concierto La Revolución del Rock, a cargo de bandas sinfónicas de Guanajuato. El recital de canciones de Chicago, Los Doors, Aerosmith, El Tri y Paul McCartney, entre otros artistas en versión sinfónica, representó un homenaje a lo mejor del rock de los años 60 y 80. El recital de canciones de Chicago, Los Doors, Aerosmith, El Tri y Paul McCartney, entre otros artistas en versión sinfónica. El recital de canciones de Chicago, Los Doors, Aerosmith, El Tri y Paul McCartney, entre otros artistas en versión sinfónica.